Punto número dos de la orden del día, resolución para exhortar al presidente a declarar en emergencia red vial de Napos, Cumbíos y Orellana. En este momento interviene la asambleísta Isabel Enríquez. ...y siempre hemos estado alzando nuestras voces por defender los justos derechos de este territorio especial. Y claro, por supuesto, nos vamos a unir a esta resolución, pero sin antes también pedir que en esa resolución vaya que toda la troncal amazónica sea atendida. Así que pido de la manera más cordial a los compañeros que están liderando esta resolución, poner para que sea atendida, porque no sólo es en la parte norte, también es en la parte sur la falta de compromiso de este gobierno y la falta de atención que tiene el Ministerio de Obras Públicas. Muchas gracias.